¿Qué es para ti la libertad? Para mí es la capacidad de levantarte cada mañana y hacer exactamente lo que te apetece hacer, lo que de verdad que sea. Hola, soy Sandra Burgos y esto es 30K Coaching. Cuando te liberas de las presiones, del estrés de tener que conseguir dinero para pagar facturas, comprar comida, entonces puedes permitirte vivir libremente una vida que te haga feliz. ¿Pero cómo vamos a dejar de pelear cada día por el dinero que necesitamos para vivir? Pues la buena noticia es que existe una fórmula. La segunda buena noticia es que te la voy a contar. Y la tercera buena noticia es que vas a poder ejercitar al máximo tu creatividad, porque no es fácil de implementar. La fórmula para conseguir esta libertad financiera es que tus ingresos pasivos o residuales sean mayores o iguales que tus gastos de vida. Ingresos pasivos o residuales son todo el dinero que recibes periódicamente sin tener que trabajar en la actualidad para conseguirlo. Puede ser por las ventas de un libro que has escrito en el pasado, por las nuevas matrículas o un curso online que has elaborado y sin disponible, por el alquiler de una vivienda o un local, por el espacio publicitario de tu blog, por la película o el disco en que has participado. Existen muchas formas de conseguir ingresos pasivos o residuales, pero no todas son adecuadas para todo el mundo. Lo que te quiero proponer hoy es que pienses de qué manera puedes conseguir tú esos ingresos. Piensa cuáles son tus recursos y tus talentos e idea tu propia estrategia. ¿Puedes tomar ideas de los ejemplos que te acabas? Cuando lo tengas, cuéntanoslo en los comentarios debajo de este vídeo. Ten en cuenta lo maravilloso que será vivir e incluso trabajar, sabiendo que tus necesidades y las de tu familia están cubiertas. Si te gusta este vídeo, haz clic en Me Gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a nuestro boletín semanal en 30kcoaching.com Recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. ¿La decisión es tuya? Gracias. 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 Gracias.